¿Qué tal a todos? Saludos a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy. Sean bienvenidos a la semanita más, de verdad, tan rápido, pasando la semana, pero después nos vamos a desarrollar en sí y en sí con lo que es nuestro tema para ver. Si ustedes pudieron ver su programa o ya vieron lo que es su guía, nos dan un clase para el día de hoy, se llama la comunicación no verbal en la danza. En pocas palabras, más que todo nos estamos refiriendo a lo que muchos dicen, en verdad, muchos piensan que son a esos movimientos. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso, de verdad, sino que no es tanto lo que son movimientos. Porque si se dan cuenta, en una clase, en la número 3 les dicen los movimientos en la danza. O sea, me dan cuenta de ustedes que es algo muy distinto, algo muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuáles son los movimientos, la comunicación no verbal en la danza? Bueno, déjenme decirles que muchas veces esto, los que nosotros hablamos con movimientos no verbal en la danza, más que todo, son aquellos pequeños tips, se les llama eso, que uno puede hacer en lo que es en una danza, ¿verdad? De aquello, no van a estar más bien aquí, están como que en una danza, están haciendo algo y cuando tienen ustedes algo que se hacen bien, no, no tienen mucha expresión. No, ¿verdad? Sino que, ¿cómo van a pensar ustedes que se va a hacer esto? Sino que más que todo es algo que nosotros ya hacemos, es algo que nosotros ya sentimos, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, nosotros tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Al momento de que nosotros estemos haciendo una danza, estemos haciendo algo más algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más que todo lo que es la comunicación no verbal en la danza? Bueno, aquí entra mucho lo que son, más que todo lo que es, son las imágenes sensoriales. ¿Pero cuáles son las imágenes sensoriales? Bueno, básicamente entramos en funcionamiento de lo que son nuestros cinco sentidos, con lo que son esas imágenes, ¿verdad? Que a veces, muchas veces, nosotros sentimos cuando viene el aire, no lo podemos ver, ¿verdad? Pero lo sentimos, que se sienta así el aire, ¿qué pasa? Nosotros, para nosotros es una imagen sensorial, ¿verdad? Que lo estamos sintiendo. Entonces, muchas veces en la danza también pasa lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros cinco sentidos en lo que es en la danza, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuáles son mis cinco sentidos? No puedo usar yo la lengua para la danza, ¿verdad? Pero, cuando nosotros nos referimos a esto, van a ver, digamos, de los cinco sentidos van a ver, en específico, los que nosotros vamos a utilizar en nuestras danzas, ¿verdad? Para que así, una danza, sin que ustedes se den cuenta, sin que nadie diga, wow, cómo hicieron, va a estar coordinados y todo eso, ¿verdad? No, una puede ser que sea, todos los ensayos, otra puede ser, también, no, que nosotros llevamos una buena práctica, pero la básica, y la que no muchos utilizan todos, es lo que es la comunicación no verbal. Esto es lo que nosotros no utilizan muchos personajes. No lo utilizan, ¿por qué? Porque es algo muy difícil de captar, ¿verdad? Más que si todos, si hay personajes o hay danzas que utilizan más claras, y acabo de decir, pero ¿cómo voy a hacer yo para hacer eso si eso no puedo hacerlo yo? Bueno, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, pero lo fundamental, 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 es que nosotros sepamos y nosotros averiguemos cómo es que las danzas, cómo es que a través, en un escenario, uno puede sacar un montón de sentimientos ahí, ¿verdad? Un montón de emociones ahí, uno puede sacar varias cosas ahí, ¿cómo es que nosotros hemos reservado todo esto? Bueno, nosotros lo podemos hacer gracias a lo que es la comunicación no verbal, ¿por qué? Porque a través de nosotros, de pequeñas pizcas, de que nosotros estamos representando algo, como que viene dando como un estilo de un mimo, ¿verdad? ¿Por qué ustedes son un mimo? Porque muchas veces un mimo como que está haciendo como que, ellos como que hace esto, ¿verdad? Como que hay una puerta ahí y todo eso. Bueno, ¿qué está haciendo? Está haciendo una comunicación no verbal también. Bueno, entonces ahora enlacen al mimo y ahora me introduzco en una danza, se combinó algo doble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que todo esto nosotros lo vamos a poder hacer de una mejor manera? Se va a poder hacer de la mejor manera que ustedes puedan. ¿Por qué? Porque las personas que lo estén viendo van a estar aquí observando, por así decirlo, lo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros tenemos que saber muy bien esto, pero ahora, descubrir lo que son las imágenes sensoriales y asociadas a lo que es la danza es lo un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ala, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, van a poner imágenes sensoriales en la danza. Van a ver que no les va a aparecer. ¿Por qué? Porque muchas veces es una comunicación no verbal. Les va a aparecer en general, no van a aparecer eso si ustedes lo buscan así. Aquí viene algo muy importante que nosotros conozcamos lo que es y tratemos de que introducirlo a lo que es la danza. ¿Qué movimientos o de las imágenes sensoriales podrán entrar a la danza? ¿Verdad? ¿Verdad que es algo ya que nosotros llevamos así como de algo que nos de verdad a nosotros nos ponen a pensar, ¿verdad? Como que, ¿cómo será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Dame inspiración? ¿Dónde me encuentro? Pero entonces tenemos que tener cuidado de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, al momento de que es una, digamos, una comunicación no verbal, más que todo, esto sucede o se disciplina, más que todo, tapándose los ojos y sintiendo. Y si me caigo, van a decir ustedes, pero bueno, si se caen, ya aprendieron, ¿verdad? Pero lo que nosotros llegamos es que nosotros hacemos que aprenderlo a hacer de la mejor manera. Entonces, las imágenes sensoriales son de esas, de sentirlas. ¿Por qué? Porque una, la emoción que llamamos una comunicación no verbal, se ha dado cuenta que también es aquello de que nos podemos decir, ¡Movete! Hacete por un lado. No, ¿verdad? Si es algo que ya se sabe. Entonces, ustedes en su día de trabajo, ustedes tienen una pequeña explicación sobre ello y unos pequeños ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes se puedan guiar. ¿Por qué? Porque aquí sale lo que es la tarea por la semana. ¿Y qué nos dice la tarea? Hacer un pequeño álbum sobre imágenes sensoriales en la danza. O sea, usted va a buscar cualquier imagen de cualquiera y ustedes lo que van a hacer, lo van a asociar a lo que es la danza. Entonces, ustedes van a hacer su álbum, escribirle en mi álbum, por mi vamos a pegar la imagen y escribir ahí una pequeña descripción sobre ella, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, preguntas sobre lo que es esta clase, no tengan pena, me pueden escribir a WhatsApp y yo con mucho gusto también respondiéndoles todas sus dudas, ¿verdad? Y sin más que decir, yo me despido de ustedes, Diosito menos bendiga y nosotros nos veremos lo que es la próxima semana. Felicidades.